Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Comenzamos el capítulo aquí en Canal Vive, Deportes Más Que Fútbol, ubicados en el Hotel Torremayor, siempre muy bien atendido, eso ya es habitual. Y vamos a hablar con uno de los tres chilenos que ha llegado dos veces donde muchos quieren llegar. Uno siempre quiere llegar a la meta, quiere llegar a lo más alto, quiere cumplir objetivos. Eugenio Guzmán los cumplió, llegó a la cima del Everest. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy bien. ¿Montañista desde cuándo, Eugenio? Difícil de determinar una fecha, pero, no sé, yo creo que el primer cerro que tuve conciencia que subí a una montaña, de haber tenido 12 años. ¿Y por qué? Siempre me gustó la Vía del Aire Libre, siempre me gustó caminar. Afortunadamente, acá cerca de Santiago, los Andes, hay muchos cerros que uno puede caminar. No necesariamente escalar, ocupar técnicas de escalar, sino que caminar hacia la cumbre. Y eso a mí siempre me llamó la atención desde muy pequeño. Entonces fui a los cerros tradicionales de la zona central, provincia, San Ramón, después el Plomo, que está un poquito más atrás. Bueno, pueden comentar en el hashtag de MQF, guión bajo, Kiko Guzmán, Kiko Guzmán, montañista, Kiko con K, las dos con K. ¿Dónde, a ver, uno comienza a subir montaña, Chile es un país de montaña, y luego, ¿cómo comienza uno a entrenar, cómo se interioriza para abarcar o intentar expediciones más potentes? A ver, en mi caso fue relativamente obvio, porque él tuvo la fortuna que en la universidad donde yo estudié, que es la católica, en ese tiempo había una fuerte rama o curso de montañismo. Claramente, para quienes hacemos montaña, estaba la figura del profesor Claudio Lucero en ese tiempo en la católica, y él se dedicó a enseñar montañismo. Entonces, uno estudiaba la carrera a la cual entró la universidad, pero paralelamente, así como tú estabas en voleibol, había un curso de montañismo muy fuerte. Y un curso muy importante, porque te enseñaba cosas realmente importantes para ir a una montaña de manera segura. Entonces, yo creo que ahí uno puede entender que se profesionalizó el montañismo que uno practicaba en ese momento. Ahora, tú comienzas a dedicarte. Uno siempre piensa que el montañismo tiene cierto grado de riesgo. ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo convence a una familia que se dedicara al montañismo? O sea, el montañismo es un deporte peligroso. Uno va a decir, no, sino, es. Uno se mete en lugares donde hay peligro, donde hay peligros reales. Por lo tanto, tiene que entender lo que está haciendo. Y como cualquier cosa que uno se mete de manera profesional, hay que entender, hay que conocer, hay que estudiar lo que se está haciendo. Y esa es la única manera, creo yo, de enfrentar el montañismo de manera segura. Entonces, como todo lo que uno trata de hacer en la vida, se trata de hacer bien, de buena manera, mucho ocupamos la palabra hacer las cosas de excelencia, es lo que me enseñó Claudio Lucero. Por lo tanto, había que estudiar, había que aprender. Y habían dos cosas que hacer. Estudiar, estar en los cursos de montañismo y practicar. Por lo tanto, se hace un buen balance entre el terreno, la práctica real del montañismo y el estudio. ¿Dónde practican los que viven en Santiago, por ejemplo? ¿Cuáles son los cerros más habituales? Uno mira al este y está toda la cordillera los Andes. Lo que te contaba un poco al principio, hay montañas que se caminan hacia la cumbre, otras que se requiere saber de nieve o de glaciares. Pero bueno, está la Sierra de Ramón, justo atrás de las Condes, la Reina, Peña Loren, entre el Cajón del Maipo y el Camino de Farellones. Esto se llama la Sierra de Ramón, donde está el Monte Provincia, el San Ramón, el Punta de Dama, el Cerro La Cruz. Cerros que uno puede ir por el día o incluso acampar. Después puede entrar un poquitito hacia adentro la cordillera, el sector de Farellones. Ahí está el Cerro Pintor, de 4.000 metros, Leonera, el Cerro El Plomo, que es un ícono de Santiago. Cerros alrededor de Santiago hay muchísimos. Oye, Eugenio, siempre que uno habla con deportistas, para hacer tal deporte, tal otro deporte, ¿qué condiciones hay que tener? ¿Condiciones para montañismo? ¿Hay que tener alguna especial? Yo creo que, evidentemente, tener las ganas. Sí o sí estudiar montañismo. Yo digo que hay que aprender, hay que estudiar montañismo. ¿Qué se estudia en montañismo? ¿Qué se estudia en montañismo? Se estudia geología, geomorfología, glaciología, nivología, fisiología del cuerpo humano, alimentación, bueno, nutrición, entrenamiento físico. Si tú me preguntas a mí, yo creo que alguien que se dedica de verdad al montañismo, y así como cualquier disciplina de deporte, es prácticamente tener otra carrera profesional. Y en Chile tiene muchísima validez eso, porque Chile es un país de montaña. Hay muchos profesionales, constructores civiles, gente que se dedica a la minería, que un curso de montañismo o seguridad en montaña es un complemento perfecto para su profesión. Ahora, la primera vez que te invitan a intentar la cima del Everest, ¿cuándo fue? Bueno, eso fue el año, o sea, la expedición fue el 2004, hace 10 años ya. La invitación se me hizo como para toda expedición del Himalaya, por lo menos un año y medio, casi dos años antes. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre con el deportista montañista? ¿El gran objetivo? Depende, sí y no. El Everest es la montaña más alta. Para cualquier persona que practica montañismo sería como evidente que en Everest hay que ir, mirar, conocerlo y eventualmente subirlo. Pero también para quienes practicaban montañismo, y eso me pega mucho fuerte a mí, yo crecí en un mundo de expediciones de exploración. ¿Qué es eso? Cuando teníamos mucho más tiempo, cuando estábamos en la universidad, y tal vez menos preocupaciones o responsabilidades, teníamos mucha capacidad de invertir tiempo, de invertir días, y no íbamos con los compañeros de la universidad, de montañismo, a explorar la Patagonia. Entonces, estábamos en expediciones dos meses, un mes y medio, en los campos de hielo, en la cordillera de Darwin, que son claramente objetivos muy distintos que subir a la cumbre del Everest, que es la montaña más alta del mundo, que tiene riesgos, que tiene otras técnicas, otras dificultades, pero el montañismo de exploración te alerta a todos los sentidos. Es una cosa súper bonita, porque te invita a investigar, a leer, a documentarte sobre un terreno que no está explorado, o muy poco explorado. El equipo de montaña, el cual yo tenía y crecí en la Católica, era muy diverso. Habíamos agrónomos, habían ingenieros, habían glaciólogos, geofísicos. Entonces, se compartía algo del conocimiento de montaña, también un poco el conocimiento de la inquietud profesional. Eugenio, ¿quién era el jefe de campaña, el jefe del grupo, en la primera vez que fueron? ¿Aleveres? Sí. Cuando yo participé, la primera vez, era Rodrigo Jordán el jefe de expedición, y éramos en total, no me quiero equivocar con el número, pero éramos seis escaladores en el fondo. Seis. ¿Y cuántos llegaron a la cima? Llegamos cinco. Cinco. O sea, como escalador, esa vez, Rodrigo decidió no ir a la cumbre, nos esperaron en el campamento 2, y llegamos a la cumbre ese año, Ernesto Olivares, Misael Alvial, Andrónico Luxic, Anabel Bond, que era una invitada nuestra, y yo. Éramos cinco, más un equipo de cuatro Sherpas, que nos acompañó. Va a mirar la pausa, pero antes de irnos, ¿qué sensación? ¿Qué recuerdas qué sensación esa primera vez? La primera vez, cuando estaba en la cumbre de Elegres, emocionante. O sea, literalmente, tú miras hacia abajo y se ve todo lo que está a tus pies. Es un poco soberbio, pero es cierto. O sea, te paras en la cumbre de Elegres y no hay nada más alto que tú. Es un poco soberbio, pero es realmente bonito. Ahí pasó algo que quiero que a la vuelta de la pausa nos cuente. Hay anecdótico y una situación real que hubo que solucionar en el mismo momento. Pero antes, vamos a hacer la pausa junto a Motorola y su nuevo smartphone, Moto E, calidad duradera, precio para todos. Y los mejores hornos, quinchos, parrillas para asado, los encuentras en Hornos Lonquén, donde está ubicado en Caletera, Américo, Espacio Sur 911. Y la universidad que nos acompaña siempre, Santo Tomás, Sin Límites para Soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook, Twitter o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás Acreditada, tú puedes. Y para llevarte este celular Moto E, lo único que queremos es que se vaya. Se va hoy día, ¿no? ¿No? Se va hoy día, ¿cómo que no se va hoy día? Director perdido. ¿En qué ciudad se van a desarrollar los próximos Juegos Paralímpicos del 2016? Juegos Paralímpicos 2016. Tu respuesta es a nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. A la vuelta, subimos de nuevo el adres. Juegos Paralímpicos in Netzach Y PTSP. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la página web es www.hornonlonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Eugenio, contabas que como miembro de la expedición había una persona muy conocida como es Andrónico Luxic. ¿Qué pasó con él en esa expedición? ¿Qué pasó con él? Yo creo que él se la jugó por una... Andrónico yo le tengo muchísima estima. Subimos muchos cerros juntos antes de ir a Leberes y después de Leberes también. Andrónico practicó montañismo de alto nivel. Subimos muchísimos cerros acá en América, en el norte de Chile, en Ecuador también. Y él es un montañista. O sea, él, como cualquiera de nosotros, es capaz de subir un cerro, se defiende montaña, conoce los peligros. Y por eso es que tomó la decisión de ir a Leberes. Se entrenó, sacrificó mucho en ese tiempo. Cualquiera que se embarque en una campaña de en ese tiempo, dos meses y medio, para una expedición como de manda a Leberes, sacrifica cosas. Tenía en ese tiempo 50 años. Lo cumplió ahí, ¿no? Lo cumplió en el Leberes. No en la cumbre, pero poquititos días antes de ir a la cumbre. Y cuando uno va a la cumbre de Leberes, además de un esfuerzo físico brutal que se hace en los últimos 3-4 días de expedición, evidentemente hay un desgaste mental, psicológico. Tal vez uno piensa que porque llegó a la cumbre, y eso le pasa a mucha gente que practica montaña, el llegar a la cumbre puede ser visto como la gran meta, ¿cierto? Pero en estricto rigor es la mitad del camino. Todavía tienes que descender todo el cerro. Y uno se prepara para subir muchas veces, pero tal vez no para bajar. Y cuando nosotros entrenamos en las montañas, nos entrenamos para bajar, no para subir. Eso es lo que nos ponemos en mente. Y en cualquier expedición siempre pasa algo. O sea, cualquiera de nosotros se puede accidentar, fatigar, cansar a la bajada. Ya nos va a contar lo que pasó. Antes decirles que hashtag DMQF-bajo, Kiko Guzmán Montañista, para conocerte un poquito más y hablar de lo que estaba conversando Kiko. ¿Qué pasó en la bajada? No en la bajada, no pasó nada, nada fuera de lo común. Nada, no, nada, nada grave. Fue una jornada que nos tomó ese día 27 horas. Es un poco como la teletón. Desde que salimos desde el último campamento, que está a 8.000 metros, en llegar a la cumbre y regresar al campamento nos tomó 27 horas, que es mucho tiempo para estar sobre los 8.000 metros. Andrónico tuvo un pequeño problema físico que venía rapeleando en una roca y se torció la rodilla. Después supimos, se rompió los menijos y hubo que operar, lo que se yo. Entonces eso hizo súper lenta la bajada. ¿Qué se hace cuando uno baja lento? Se trata de conversar, de disfrutar. Se nos vino literalmente la noche encima, se oscureció. Y descendimos muy lentamente. ¿Y llegaron? Sí, sí. O sea, llegamos. ¿No llegaron al campamento? Llegamos al campamento 4 muy tarde. Llegamos, no me acuerdo bien el detalle de la hora, pero ha sido por lo menos las 2 o 3 de la mañana del día siguiente. Para que te hagas una idea, nosotros salimos a las 10 de la noche del día 14 de mayo y llegamos de vuelta al campamento a las 3 de la mañana del día 16 de mayo. O sea, fue una jornada muy larga. ¿Cuándo fue la segunda vez que atacaron el Everest y lograron la meta? La segunda vez que yo estaba en el Everest fue el año 2012 y fuimos porque estábamos celebrando los 20 años de la primera ascensión que hizo Chile al Everest, que fue el año 92. Entonces Rodrigo, Rodrigo Jordán, quien ha sido siempre el jefe de estas expediciones, nos invitó a participar nuevamente y para acelerar los 20 años, subiendo el Everest. ¿Fue distinta la primera? Yo creo que es distinto de dos maneras. Toda experiencia de montaña siempre es diferente, pero acá pasan distintas cosas. El Everest en esos 8 años, entre el 2004 y el 2012, ya había cambiado porque, o sea, bueno, cambia todos los años, pero cambia porque cada vez va más gente, se industrializa un poquitito más la montaña. Que está bien, el que puede y sueña con ir al Everest y puede de alguna manera levantar una expedición, bienvenido. Pero ya el 2012 había harta gente, mucha más que el 2004. Pero aún así nosotros decidimos participar en nuestra expedición, fijar nuestras propias cuerdas y caminar a nuestro propio ritmo, lo que nos aventuraba a evitar un poco la aglomeración en la montaña. Personalmente creo que fue un poco diferente. Cuando tú ya fuiste a un lugar, en este caso al cerro, al Everest, perdón, te pasan varias cosas. Una, ya conoces lo que viene hacia adelante. Cuando estás expuesto a 8.000 metros, no conoces el camino hacia arriba, la primera vez, además de estar preocupado de tus compañeros, vas preocupado de ti mismo. Pero fuimos por la misma ruta. Es la misma ruta, sí. Fuimos por la misma ruta. Ahora, más de alguien pensará ya, se puso fome subir el Everest, se puso fácil subir el Everest, pero no es tan así. Porque este año 2014, ustedes intentaron nuevamente lo mismo y algo pasó. Yo creo que nunca es fácil subir el Everest. Nunca. Yo que no lo he subido nunca, me parece que es complicadísimo. Y yo creo que nunca es fácil subir una montaña de 8.000 metros. Nunca es fácil subir una montaña si uno no tiene las herramientas o no se ha entrenado para eso. Y claro, hoy día el Everest se sube mucho porque hay empresas locales, internacionales, que facilitan la logística. Y eso le permite a gente que tal vez no tiene tanta experiencia, acercarse de mejor manera al Everest. Pero el Everest sigue siendo y siempre va a ser una montaña complicada. ¿Qué pasó este año? Este año hubo una avalancha muy grande que no responde al cambio climático ni al calentamiento global. Bueno, es una avalancha que, de las veces que yo he estado en esa zona, en el campamento base del Everest y participando en la expedición del Everest, siempre ha caído esa avalancha por el mismo lugar. La avalancha en general siempre cae por el mismo lugar. Esta en particular es una avalancha distinta. Es una avalancha de hielo. Es un glaciar que está colgando sobre la ruta. Y que en un momento por gravedad el glaciar se fractura y cayó un pedazo de hielo muy grande. Para que no hagamos una dimensión. Es como que se cayera un pequeño edificio de tres, cuatro pisos sobre la calle. Una cosa así. Pero de puro hielo. Entonces eso cuando cae sobre la ruta se fragmenta, se pulveriza y se expanden bloques de hielo. A diferencia de una avalancha de nieve que te cae una masa de nieve que te puede sepultar. Una avalancha de hielo es que literalmente tú quebras un pedazo de hielo y se astilla, ¿cierto? Acá pasó lo mismo. Se quebró este pedazo de hielo gigante. Este CERAC cayó, explotó y finalmente la gente que murió fue por golpe. Golpes de hielo. No murió aplastada por una avalancha. Golpes de pedazos. Bloques de hielo. Muy fuertes. Claro. Y ustedes estaban a qué nivel de altura. El grupo que estaba con nosotros este año en el Everest, ese día de la avalancha estábamos relativamente cerca del lugar del accidente. ¿Ustedes pudieron comprobar visualmente eso? Sí, sí. A ver, lo que pasa es que la mayoría de las expediciones llegan al campamento base del Everest, que está a 5.400 metros de altitud. A partir más o menos del 10 de abril o 15 de abril, más o menos. Nosotros por logística siempre llegamos los primeros días de abril, nos gusta estar un poquito mejor aclimatados. Entonces nosotros habíamos llegado como todos los años el 3 de abril al campamento base de Everest. Ya habíamos instalado nuestro campamento base, habíamos estado entrenando en lo que se conoce como la cascada de hielo del Kumbu, que es un glaciar que separa el campamento base del campamento 1. Y ese día de la avalancha, nosotros por itinerario nos correspondía ir a aclimatar hasta los 5.800 metros de altitud y regresar al campamento base. Estábamos en eso, íbamos rumbo a los 5.800 metros de altitud, cuando decidimos parar, reorganizar el grupo y evaluar algunas condiciones del grupo y estábamos en eso. Y por otra razón, porque uno no puede predecir un accidente de Samanindú, decidimos regresar al campamento base. Tomamos la decisión de regresar y, claro, media hora después cayó esta gran avalancha muy cerca del lugar donde estábamos nosotros. No estoy diciendo en ningún caso que de continuar nosotros hubiésemos estado expuestos a la avalancha, porque tampoco íbamos a ese lugar. Pero sí, la avalancha la vimos de muy cerca, la vimos completa y como lo que produjo, finalmente. Bueno, esta es la realidad del montañismo, los riesgos, los triunfos. Evidentemente, para aquellos que piensan que esto es muy sencillo y es muy fácil y se simplificó, sigue siendo una gran tarea. Y tener aquí, en el programa, a uno de los tres chilenos que ha subido dos veces, es siendo alguno que para nosotros es de verdad mucho orgullo. Así que, Eugenio, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Muy interesante hablar de algo que es tan chileno, como es el montañismo. Como es también hablar de Motorola. Motorola y su nuevo smartphone Moto E. Calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, especialmente en esta época de verano, quincho y parrilla para asado, los encuentras en Hornos Longquén. Caletera Américo Vespucio Sur 911. Ahí está con una cantidad de variables de verdad increíbles. Y la universidad que nos acompaña siempre, Santo Tomás Sin Límites para Soñar, programa de Postgrado 2015, de esta universidad para profesionales sin límites. Infórmate en postgradoust.cl, Facebook, en Twitter o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y se va, hoy día, este celular se fue ya, Moto E. La respuesta, ¿en qué ciudad se van a desarrollar los próximos Juegos Paralímpicos 2016? Río. Recuerden que son absolutamente paralelos. El ganador está apareciendo en pantalla. Felicitaciones, no se preocupen, hay más teléfonos, hay más cosas. Ahí estamos pensando con Hornos Longquén qué se puede hacer a futuro. La próxima semana, otro invitado en Deportes Más Que Fútbol. Chao. La próxima semana, otro invitado en Deportes Más Que Fútbol. La próxima semana. Los mejores hornos, quinchos, las mejores parrillas de Santiago para asados, están en Caletera, Américo, Espucio Sur, 911, a tres cuadras de Gran Avenida. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados, en Hornos Longquén. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más Que Fútbol.